Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPORTING AGAIN Ya estamos de vuelta chavales, hemos vuelto Y como veis me he hecho a mané Pero veréis ahora como lo he estado haciendo y tal Pero a ver, siento una vez he estado estos días Pero es que chicos, he estado haciendo gestiones Y muy importantes y la verdad No me prendo el nembro, yo lo tengo que camine Si me aviso, si no estoy, porque sabe como estoy Su gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de todo Mientras son mis hijos, todo Todo, 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 todo Todo, 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 todo Todo, 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 todo Todas con mi casa y una terrorita Cuando cierro un beso, no tengo de terapia Te dije que no, nada te visita Estaba en la vida, pero no estaba en la lista La delita, toda la camina Pues eso, gestiones chicos Gestiones que había que hacer Así que, pues nada chavales Vamos a ver como me echo al señor Mané Pero antes, vamos a ver un poquito Lo que no vi el viernes ni el sábado, vale Vamos a ver lo que hay aquí en SBC, objetivos y demás Primero, objetivos Han metido en Don Belé Carta gratuita en squad pack de los Rivals Hay que hacerla, hay que hacerlo chicos, vale Así que nada, ya me lo haré Me quedan todavía 5 días, así que con la calma Y bueno, aparte de eso también está el calentamiento Que ya me hice el SBC de bronce Mañana meterán otro Bueno, mañana, hoy, si lo están viendo hoy Domingo meterán otro Y también ha vuelto la copa de pretemporada Así que a ver si me juego los 10 partidos A ver si me da tiempo Por la tarde, aunque sea Porque ahora mismo, complicado Estoy grabando de madrugada Estoy loco Estoy loco Bueno, pues nada chicos Vamos a ver como me dice al señor Mané Y luego hacemos otra carta Que ya sabes cuál es, obviamente Pero bueno, vamos a verlo Venga Sobres, sobres, tú y tú Si no los quieres, allá tú Venga, va Le damos ya cañita A ver qué sale por aquí A ver si el lote 2 nos da cositas Ojo Vale, tenemos un Tots Francés MC Gendouf Y ya está David Vizbal Perfecto Y después David Vizbal Que más allá por aquí A ver Oh, sí Foodbird Day Perfecto para meterlo en Griezmann Vale, un repetido Zapata Me importa A ver Zapata Si fuera una carta especial Bueno, pero Zapata Venga, otro sobre de 100 Va Ojo Otro Tots Vizcal Barça Vizcal Barça Por cierto Partidazo contra Sevilla Espero que mi Koundé Este ya subidito ¿Vale? Esperemos que sí A ver Uy, Adama Ojo Corona Cuidado Corona Corona Más cartas mierder Vale Más cartas mierder Finchenko no ha cambiado de equipo todavía Bueno Esto fuera Venga Vamos para allá Siguiente sobre A ver qué tenemos por aquí Uff Hay cositas Hay cositas Voy a abrir este primero Es un sobre de 50 La cosa de la misma cosa Ojo Y sale Tots Increíble La joven No Milinkovic Me voy a poner un poquito más de luz Siguos Ahí está un poquito más de luz En nuestra vida Sueño Milinkovic Perfecto Y capitano Perfecto Bueno Asensio fuera Y este para abajo Venga va Otro sobre de estos de 50 Tenemos por aquí Sí Tenemos Es que esto no sé ni de qué es De sobra Supongo que sea de recompensa De Rivals Ojo Extremo derecho Ah No me acordaba Tío Vaya Vaya tela 100 kilos Que se gasta el United A ver que es un jugadorazo Pero hostia 100 kilos Bro No sé No sé Bueno A ver qué más tenemos Esto fuera Musler afuera Y Pepiño Al carré Venga Ya queda menos Queda menos sobre chicos Queda muchísimo menos Vamos a abrir Sobre de 100 Lo malo es que esto es extraferible Tío Un segundo carta repetida Bueno pues lo metemos en SBC ya Y fuera Francés Central El Babas El Babas Chicos El Babas Uy Siete artículos Oh Ralf fue repetido Este duele Así que este Hay que meter en SBC Ya chicos Así que Habrá que hacer un SBC Si o si Es lo que hay No nos queda otra chicos No nos queda otra Pues obviamente Ese Ralf se va A una plantilla El señor Manet Que vaya cartaza Espectacular Venga Plantilla 91 Metemos aquí al señor Ralf Y nos quitamos la primera Chavales Así que venga Enviar plantilla Hasta luego Ralf Tranquilo que vuelves ahora No pasa nada Venga Vamos chavales Venga Seguimos Seguimos con la tienda Seguimos con los besos perversos Vale Vamos a abrir otro sobre Vamos a ver Seguro que se ha repetido Es que ya me lo vuelo Tío Ya me lo vuelo Pots Fofana ¿No? Fofanita de mi vida Fofanita de mi vida A ver detrás Siete repetidos Se viene Ay, ay, ay Pues nada Otra para SBC Chicos Es lo que hay Pues nada A por la segunda plantilla Del señor Manet Vamos para allá Ahí está Plantilla de 90 Y para adentro Venga No sé Al final Manet Me lo haré con Con los repetidos Ya está Vale Vamos a abrir Los transferibles ¿Vale? Abrimos transferibles Porque si no aliamos Esto fuera Vale Ay Bueno, que maldad Chicos Que maldad Que si que lo podía haber vendido Bueno Va Sobre de 45 Malísimo Vale Esto fuera Vamos Siguiente Va Sobre pequeños Jugadores top No Jugadores únicos Uy Lo he saltado Lo he saltado El tots Grimaldo Bueno Era un tots Flojillo Venga Ahora sí Cuidado con estos sobres Que aquí habrá repetidos Seguro Segurísimo Sobre de Bueno Los dos son iguales De 585 Venga Vamos primero con este Anda Depay ¿No será? Sí Depay Depay Que le tengo repetido también Pues nada Otra carta para Manet Al final Manet Me lo hago con esto Y detrás de Depay Que por cierto Al final se ha quedado Ah Que solo es uno Yo pensaba que era 585 Que solo es uno Madre mía Madre mía Bueno pues nada Depay habrá que meterlo Claro Obviamente Pues tercera plantilla Chavales De 89 Venga Hasta luego Se va el señor Pempins El señor Memphis Depay Y bueno Es que se van a repetir seguro O sea Se vienen repetidos A punta palo Venga Guardamos a Depay Vamos a abrir este Que es transferible A ver Bueno este sobre es malo Este sobre es bastante malo Y tanto Un bronce Un bronce Chaval Bueno Esto fuera No se porque guardo esto Bueno no No se porque lo guardo Vale Último sobre Y con lo repetido Pues habrá que hacerse ya 100% a Manet Y lo terminamos ya Y nos vemos con Sterling Claro Pofana otra vez De verdad Pofana Que pesado Que pesado tío Renato Royce otra vez Bueno bueno Ese Royce hay que mételo ya En Griezmann Bueno Pues nada chicos Esto de aquí Al señor Manet Y lo acabamos Este Royce Pues obviamente En la plantilla de Griezmann Así que Nos quitamos los capitanes Realmente es el último Futis que me queda hacerme El señor Griezmann Pero bueno Vale Abrimos este sobre de oro Ah no no podemos Claro Hay que guardar Hay que hacerlo de Fofana Y Oblak Así que venga Última plantilla Del señor Manet Ah por cierto Que no he dicho nada Este Manet Y Sterling Los dos Se hacen chicos No es que no tengo media Por dios Tenemos 10 mejoras Cada día de 85 Por favor De 85 Hay que hacerlo Vale Así que bueno Manet que no he dicho nada 5 de skill 4 de pena mala Espectacular 99 de ritmo Cambiado delantero centro Locurón Locurón Este tío Tiene que meterlo todo Vale Así que bueno Venga Última plantilla Ahí lo tenemos Lo enviamos al carrer Y recogemos Al señor Manet Momentos Chicos Ahí está Se viene Ahí lo tenemos Ojo Ahí está Chavales Vaya cartaza Vaya cartaza El señor Manet Momentos Se une al club Obligatorio No 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 tengo media Cállate Obligatorio Por dios Obligatorio Ay pero es que estamos en septiembre Que te lo hagas Que te lo hagas Bueno chavales Hago fotito Como siempre Foto para el 20 Ahí está Y guardamos a este Es que es una bestia Es que es tremenda bestia Chicos Es tremenda bestia Bueno Todo junto lo guardamos Vamos a abrir el sobre A ver que nos sale por aquí Y ya pues terminamos Haciendo las Sterling Obviamente Así que venga Vamos para allá 3, 2, 1 Ay no Que este sobre de oro De que este sobre Ah de lo de Los capitanes De Griezmann Tremenda basura El sobre Tremenda basura Y ahora si Vamos con El último sobre Que también es Tremenda castaña Pero bueno Si se haga un especial Nah Basura Nah Nah Gente basura Pues nada Chicos Ahora si que si Vamos a por El señor Sterling Y ahora vamos Con Sterling Pero antes Vamos a ver estos SBC que lo metieron El viernes Como veis Ya está el lote 2 Hay foot verde Captain y demás Eso viene perfecto Para terminar los footies Que solamente me queda Griezmann Y aquí lo tenemos Elección de lote 2 De pretemporada ¿Vale? Un player pick Donde nos van a pedir 87 valoración Química 60 Yo esto la verdad No me lo voy a hacer Porque hay demasiadas cartas Pero Esto de aquí Lo dejaremos para el final ¿Te imaginas que me sale Griezmann Flipo He visto muchas SBCs en twitter He visto Luis Díaz Demás Griezmann Si entra Porque realmente es En julio Y julio Sin incluir iconos ¿Vale? Son cartas de SBC Que se lanzaron Nos piden lo siguiente ¿Vale? Plantilla de 89 Con una carta Como mínimo De 91 O más Así que luego me la haré Y a ver si hay suerte Chicos Pero bueno Vamos primero con Sterling Vamos a ver primero la carta Aunque solamente la habéis visto Porque es todo del viernes Pero bueno Sterling 5 de skills 4 pierna mala 91 de ritmo De SD Vamos prácticamente delantero Si queréis meterle O de MCO Brutal Es como mané Es cartazo Es brutal esta carta Así que Se hace chicos Yo en primer momento Pensaba que iba a ser De extremo izquierdo esta carta Pero la he puesto delantero Bueno SD Pues mira ni tan mal Venga Vamos con la primera plantilla Que me da 86 ¿Vale? Como veis es 84 85 86 Pues venga la primera Vamos para allá Lo enviamos chicos Eh... Si Al carril Al carril Vale a ver que nos sale chavales 3 2 1 Por favor Algo de media Y así me hago la siguiente Pues va a ser Que media Poquita cosa A ver que ha salido Madre mía Bueno chavales Vamos a por la segunda plantilla Venga Plantilla 85 Vamos para allá Ahí está Y lo enviamos chavales Vamos 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 Y solamente nos queda la última ya Y recibimos al señor Sterling Madre mía Sterling POTM ¿Os acordáis tío? De FIFA ¿Qué FIFA era? FIFA 18 Puede ser Pues este Sterling POTM Era espectacular Bueno pues tremenda mierda Eso Es espectacular Ahí está Tremenda calva de Higuaín Y venga Vamos a por la última plantilla De ese Sterling Y la última Ahí está 84 valoración Nada Tira ahí Está tirado tío Están regalados Encima con la mejora De 185 Haces lo que quieras tío Pues ya está Sterling chicos Ahí lo tenemos 97 de media Ojito Ahí está Inglaterra DSD Del Chelsea Fichaje Hace que decirlo El señor Sterling Con 5 de skills Se tenía que hacer Se tenía que hacer Chavales Vaya cartaza tú Pues nada Fodido con el 20 Como siempre Como digo yo Ahí a ver Ahí está Perfecta Pues nada Recogemos a Sterling Chavales Y ahora Vamos con El player pick Y no digo yo Vamos a abrir El sobre este Que nos han dado Y nos vamos Con el player pick De elección De esta de los footies A ver si te imaginas Un grid más Buah Me quedaría loquísimo Venga Vamos a ver este sobre Que es bueno Seguramente es una castaña Increíble Efectivamente Confirmamos la castaña Vaya tremenda Efe Bueno Vamos a hacer el pick Y a ver que sale Bueno chavales Vamos a ver Elección de revisión del año Vamos a ver que nos sale Por aquí Vamos allá Y entregamos la plantilla A lo mejor he metido Un poquito más de media De lo que debía Pero bueno Da igual A ver que nos sale Vamos Por favor De las cartas que me faltan Yo creo que a Haber No me lo hice Player pero también Y Griezmann Pues mira Me ahorraría Las demás plantillas Venga le damos 3, 2, 1 Que sea lo que tenga que ser Ojo Madre mía Si es que los tengo todos Los tengo todos hechos Pues yo que sé Voy a coger a Que sea Cojo A Rafinha Repetido Tío Y lo meto en algún SBC Pero vaya Vaya Efe Todos hechos ya Buenas chicos Dejamos por aquí Si os ha gustado Dejaros un like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos mañana Seguramente con la carta De Dybala Así que mañana Habrá que hacerla Digo yo Así que Rafinha Te vas a Dybala Mañana 100% Bueno mañana Hoy Si lo está viendo ahora Domingo Pues ya sabes Dybala Filtrado Lo dejamos por aquí Si os ha gustado Dejaros un like Suscribiros Y nos vemos mañana Con más contenido Y con ese Dybalita Y más cosas Vale Nos vemos chavales Adiós Chau 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 Chau